El lunes por la mañana muchos coreanos amanecieron con la noticia de que BTS había alcanzado un nuevo logro. Y este era haber obtenido por segunda vez el número 1 en la lista Billboard 200 de álbumes mundiales. Han pasado solo 3 meses desde que BTS alcanzó el número 1 por primera vez, convirtiéndose así en el primer grupo con pop o artista coreano en recibir este mérito. Y esto hizo que muchos políticos comiencen a tomar en serio la posible exención de BTS del servicio militar. Pero el 4 de septiembre esta posible exención tomó otro giro y mucha más fuerza. Ya que el político Kim Jong-ro anunció sus planes para crear una nueva ley, la cual llevará por nombre la Ley BTS. Pero no se equivoquen, esta ley no está solo hecha para beneficiar a BTS, sino también para otros grupos idol. Ya que esta ley tiene como objetivo otorgar una exención militar a los artistas que han recibido reconocimiento mundial. Pero en palabras de Kim Jong-ro, miembro del partido político Barun Miree Party, si están cumpliendo con deberes múltiples diplomáticos, entonces se lo merecen. Miren a BTS, son los mejores representantes nacionales. Pero esta ley también ya está recibiendo apoyo del Ministerio de Cultura, de Deportes y Turismo. A Min-Sook, uno de sus representantes, acordó la reforma de política de exención y declaró. BTS le han servido bien a la nación al clasificarse en el puesto número uno en la lista Billboard. Pero por otro lado, un funcionario de gobierno de alto rango comentó. Tenemos que llevar a cabo la discusión con calma, porque los medios están hirviendo. Tenemos que analizarlo para ver si es realmente realista. Y como nos damos cuenta, todo está en un veremos, pero repasemos los hechos. Desde la Guerra de Corea de 1950 a 1956, la cual terminó en un armisticio, todos los hombres de Corea que sean aptos deben servir por aproximadamente dos años al ejército. Si bien es cierto, en este último año se han dado grandes avances entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y próximamente por fin también se planea firmar el Tratado de Paz. Debido a esto, se ha comenzado a especular que tal vez en los próximos años ya no sea obligatorio el servicio militar o se reduzca el tiempo. Pero mientras esto suceda, la ley establecida tiene que seguir siendo cumplida. Punto número dos. ¿A qué tipo de persona se le da la exención militar? Pues de acuerdo con la ley que fue actualizada, por última vez en enero del 2015, será exento todo atleta que gane oro, plata o bronce en los Juegos Olímpicos o Juegos Asiáticos. También toda persona que gane un concurso de música clásica y baile internacional. Como el internacional de piano, el internacional de música clásica, el concurso internacional de ballet y el concurso internacional de danza de Seúl. Y precisamente esto es lo que algunos políticos quieren cambiar. Ya que si se les da una exención a estos músicos y bailarines, ¿por qué no se les puede dar una exención a los idols que también son músicos y bailarines? Hasta mayo de este año se le dio la exención a 449 personas. Estas personas se han beneficiado de esta ley por sus contribuciones para elevar la imagen nacional en un escenario global. Punto número tres. ¿Esta ley sería para todos los idols? Si bien esta ley daría la oportunidad a todos los idols de quedar exentos del servicio militar, esto no quiere decir que todos puedan clasificar para esta. Ya que el idol al que se le dé esta exención debe haber representado y elevado a Corea a nivel mundial. Tristemente para grupos como Super Junior o Big Bang, esta ley llegaría demasiado tarde. Pero todavía tenemos la esperanza de que otros grupos sean beneficiarios de esta, obviamente si se aprueba. Para nadie es un secreto que ni los coches ni los circuitos integrados sean el principal producto de exportación de Corea. Ya que lo que le trae más dinero al país es nada más y nada menos que el K-pop. Pero se podría decir que la LHU salvó a Corea. Durante la crisis financiera asiática de 1997 la economía de Corea se vio bastante afectada. Y bueno pues la economía de Corea estaba tan mal que estuvieron ante la posibilidad de una banca rota a nivel nacional. Pero luego el presidente Kim Dae-jun optó por invertir en la industria del entretenimiento coreano. Y así se hizo una masiva comercialización de la música y cine de Corea en otros países. Esto a su vez generó negocios y turismo. Solo en el 2014 el K-pop generó 5.273.32 millones. Con un aumento de 21,0% en el año anterior. Pero ya hablando de BTS se estima que con este último comeback ellos contribuirían a la economía del país con unos 895 millones. Es decir un billón de Wons. Así que los más interesados en que BTS no vaya al servicio militar no, no son las ARMYs sino el propio gobierno de Corea. Ahora quiero que me digas que piensas sobre esta ley BTS. ¿Esperas que se apruebe? ¿Crees que en realidad los idols no lo merecen? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.